Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Maricarmen González Videgaray y en este vídeo vamos a hablar un poco sobre lo que es el mapeo de información, que es una técnica para que nuestra información quede perfectamente ordenada, organizada, legible y que se convierta en un verdadero mapa que guíe a nuestro lector a través de la información. Vamos a ver que hay siete principios. El primer principio es el principio de fragmentación. ¿Qué significa? Que en lugar de tener un texto largo, 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 nos conviene tener fragmentos y que esos fragmentos hablen de cosas más específicas. Para la gente es mucho más fácil leer fragmentos que leer un gran texto seguido. Segundo es el principio de relevancia, que significa poner junto lo que va junto y quitar todo lo que no sea relevante, útil, importante, significativo. Por ejemplo, aquí tenemos un garabatito en la parte inferior y lo que estamos haciendo es quitarlo, además de separar en fragmentos. Entonces, el lector se va a preguntar, bueno, ese simbolito, ¿qué significa? Si no tiene una función específica y clara en el texto, va afuera. No se toquen el corazón y échenlo para afuera. El tercero es el principio de etiquetado. Cada uno de los bloques, así se llaman estos párrafos, que pueden ser varios párrafos, por eso se llaman bloques, debe llevar un pequeño título. Ese título se llama etiqueta y nos va a distinguir la información que va en cada uno de los bloques. Aquí tenemos el principio de consistencia. Del lado izquierdo tenemos un texto donde hay diferentes tipografías, diferentes tamaños, diferente tonalidad de negrita y aquí tenemos un texto que es perfectamente consistente. Siempre se usa la misma tipografía en todos los casos. Eso le da elegancia, le da prestancia a nuestro documento y además lo hace más legible, porque si no, la gente se está preguntando por qué son esas diferencias en el texto. El otro principio, el cinco, es el de gráficos integrados. Aquí podemos agregar, si estamos hablando, por ejemplo, del tiempo y hay que anotar que hay un tiempo para que se efectúe una acción, podemos agregar una gráfica, pero que tenga un sentido. No se vale agregar gráficas por agregarlas, tienen que ser gráficas que involucren o que impacten con un sentido dentro del texto, que den información, que se lean junto con el texto. El principio del detalle accesible es que podemos agregar notas, pies de página, notas de pie de página, notas de pie del documento, pequeñas anotaciones en cualquier parte del documento para hacer detalles accesibles. Cualquier cosa que no sea, digamos, dentro del texto normal puede ir con una nota y nos va a ayudar a que el documento se entienda mejor. Tenemos el principio de jerarquía, que es el siguiente principio. Este principio indica que, por ejemplo, el título del documento debe tener mayor jerarquía, luego las etiquetas y luego los bloques. Esta jerarquía será por el color, por la negrita, por el tamaño y nos va indicando la relevancia o la jerarquía que tiene cada parte del documento.